Subtitulado por Jnkoil la chile de riqueza se sacaron la canciona de riqueza la de tu y tu y tu y tu y que el año de esta con la cara de riqueza si tiene la cara de tío uno de rico tovallo no de chile no de chile quien se parece al mas rico tovallo o de chile? si si matan imagínatelo con el se los avientan jajajajaja pero que just vai a ahi paqueado por que la intensidad? 2 ay que años estaba chili chini en la visora dependiendo... Gracias.